¿Qué es el Centro de Investigación de Argos Eneafit? Esta semana se inicia la construcción del nuevo Centro de Investigación de Argos Eneafit. Es un proyecto que se lo ganó el arquitecto Lorenzo Castro, con todos los requerimientos de un edificio que conserva, protege y respeta el medio ambiente y sobre todo que está acorde con el concepto de universidad que estamos creando, que es el de Universidad Parque. El edificio es un edificio espectacular en el cual va a tener dos obras de arte de gran formato en las fachadas y estas fachadas también están orientadas para recibir el naciente y el poniente y absorber esa energía, están separadas del edificio y por lo tanto crean una barrera de aire y de circulación. Entonces esos conceptos bioclimáticos se incorporaron desde el diseño del edificio aportan muchísimo a la eficiencia energética en iluminación y también en aeros acondicionados. Estamos incorporando en el edificio también elementos de eficiencia en uso de agua, como por ejemplo la cubierta verde que tendremos en el último piso. Vamos a poder captar las aguas lluvias y utilizarlas en el funcionamiento del edificio. Eso nos da una reducción como del 60% o 50% en el uso del agua y adicional a eso también tenemos elementos hidrosanitarios de muy bajo consumo, los cuales junto con el uso y recirculación del agua lluvia generan un ahorro del 80% versus un edificio similar.